¿Cuál sería la preocupación escolar del maestro? ¿Enseñar? No, 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 para nada. Hoy no, ya trascendimos. Ahora nuestra preocupación es crear un ambiente agradable e incluyente de aprendizaje, de amor al estudio, a la investigación y a la innovación, y eso sí que es más difícil que uno llegar a enseñar cosas de manera pasiva y vertical o lineal. Esto es mucho más comprometedor, el lograr crear un ambiente propositivo y agradable en el que nadie fastidia a nadie, nadie acose a nadie. Es decir, no avanzo en mi clase hasta no asegurar un ambiente realmente diferente al resto del planeta Tierra. Es cierto, vivimos en un mundo violento, agresivo, acosador, egoísta, envidioso, pues vamos a construir en nuestras instituciones educativas y concretamente nosotros los profesionales de la educación, los maestros, vamos a construir en nuestro salón de clase otro, ni siquiera otro país, otro planeta Tierra. Es un planeta, llámelo de otra dimensión, ahora que está muy de moda las películas que hablan de los multiversos, multiuniverso, bueno, es otro universo el que construimos en nuestro salón de clase, es un universo donde no hay violencia, donde nadie molesta a otro, nadie insegurla de otro. Es decir, en el que podemos equivocarnos y no pasa nada, nos levantamos y seguimos interactuando, en el que nos invitan a pensar, en el que nos invitan a innovar, en el que nos invitan a transformar, a modificar, a dar nuestros argumentos con evidencia, a dar nuestras explicaciones con fundamento. Esa es la escuela que necesitamos construir y ese es el sentido del maestro hoy.